Hola, hola, familia hermosa, ¿cómo están? Vámonos con otro videíto más aquí con Doña Licha, con la tía Licha. Para todos aquellos que ya extrañaban verme en la cocina, ¿verdad? Que no hago con muchas ganas, pero como queda, pues voy a guisar algo. Hoy el viernes aprecio a un pedacito de video les voy a compartir, tal vez no mucho, ¿verdad? Porque ya ven que el internet está muy lento, a veces hago un video largo, como el de que la metí de una hora el pasadito. Este, pues sí subió, pero muy noche. Entonces, aunque sean unos 16 y 17 minutos, los voy a compartir hoy, porque saben que hoy es viernes de vigilia. Hoy es viernes de vigilia, pero, pues este, a ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo me explico? Sabemos que no es malo lo que entra, ¿verdad? Mil disculpas, mi gente, mil disculpas. Esa es la llamada de mi hijo y, pues, me vi lo que estaba grabando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les iba diciendo? Que no es malo lo que entra, sino lo que sale de uno, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes, yo me respeto para cada quien, quien coma carne o respete hoy este día viernes, ¿quién sabe? Yo por mí, sí. Hablo y decir, ay, señora, voy a ser buena, pero, pues, soy buena. Soy muy buena, gracias a Dios. Pero para no me hacer enojar también, soy muy mala. Así me he ido. Luego dicen, ay, dicen, por eso Dios no les puso a las alacrares, porque ¿cómo ibas a ser? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? O sea, pero, este, le digo, mala, mala, no soy, no soy. Entonces, yo, como hoy es vigilia, hoy es primer viernes, primer viernes santo, yo voy a hacer un chilito de cebolla. Pura cebolla y chile guajillo. Es lo que yo voy a hacer hermosada con unas semillitas. Y, pues, se los quiero compartir. Allá, para mi chula madre, patruchino, va a responder a también, para muchas que les gusta irme cocinando. Aquí vamos a, a cocinar, le digo, que guste hacer las comidas que yo preparo, a que yo las hago. Prepárenla, yo sé que no se van a arrepentir mis chuladas, de verdad. Por ahí me preguntó también, este, ay, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? No me acuerdo que, que cómo hacían la, la, este, los pescados. Pues, los pescados, me he hecho una mancha, pues, un árbol, depende de lo que vayas a hacer. Y unas cuatro pimientas, cuatro, este, clavitos, y, este, y poquitos cominos. Pero, pues, lo vas a moler, lo vas a moler en mocajete, no es un licuador a moler a todo eso. Porque aquí todos se hacen en mocajete, ¿ah? Con el chile verde. Ay, me pegó mucha claridad. Así es, mi chula, no me acuerdo quién me preguntó. Pero entonces, mi chula, porque, me voy a apurar, porque hoy, este, este día, viernes, le digo, le voy a hacer un videíto, un videíto chiquito, chiquito, nada más, para que vean que ya, doña Licha, pues, no estoy al 100-100, pero, pues, ya con más ganas de trabajar, ¿verdad? Más que amanecí, como con mi pan dormada. Y, este, porque tengo que hacer, hace el viernes, a los siete viernes, hoy le empiezo. Vamos a empezar con el pájaro, pues, de los 16 días. Con eso vamos a empezar. Y entonces, eso se los comparto al viernes de mañana. Así es que, vámonos, chuladas, cocinen con, doña Licha. Pues, mis chuladas, aquí voy a asar, unos poquitos de chiles, porque los demás no quieren, este, chile de cebolla, no quieren. Entonces, pues, voy a hacer nada más para mí, a ver quién más quiere. Pero no voy a hacer tanto. Se me antojó. Y yo eso me voy a comer. Más que estaba, estábamos allá, no discutiendo, platicando con doña Berta. Y con Licha Junior, y bueno. Se fueron sobre mí. Ay, Dios mío, que, que por qué no como carne, que la vigilia se debe de hablar de la gente, eso ya lo sé. Pero, pues, no, y como que ya no tengo carne tampoco. Y, pues, yo quiero esto, y esto voy a comer. Esto voy a comer yo, con unas semillitas doraditas. Ahí, está caliente. Voy a hacer poquito. Ahí, si alguien quiere echarse un taquito, pues hay que se lo eche, si no. Pues, al rato como también yo con esto. Ahí verán que sí hacen ellos. Yo voy a hacer para mí. Pues, listo, aquí ya tengo mi carnita deshebrada. Vean. Mi carnita, que no quiere Licha comer cebollita. Yo sí me lo voy a hacer. Ella estaba cocinando allá afuera, para ella. Este, un chiquito de cebolla con las semillitas. Si, si quiere, no le voy a dar nada, para que se le quite. Ahí está, vean. Nada más que me ando grabando yo salita aquí. Y le voy a poner dos ajitos. No los pelo, porque, pues, ahí lo voy a, lo voy a colar. Ya tengo mi mantequita calentando. Y, pues, vamos a molerlo. Tengo que hacer poquito video, pero les voy a compartir. Pues, ya tengo mi chile coladito y mi cebollita. Y, así me voy a hacer mi guito. ¿Cuántas de ustedes? ¿Han hecho esto? ¿A cuántas les dio esto a su mamá? A ver, cliquenme. ¿Qué será que eso daba a mi madre? Antes no había nada que comer, ¿verdad? Pero ese chile de cebolla, ¡uh, riquísimo! La verdad. A mis hijos, los que están en Estados Unidos, se les encanta esto. Les encanta chilito de cebolla. Y no es que porque digan ustedes que hay que... Que por la vigilia, pues, ahora sí que cada quien, ¿verdad? Cada quien. Hay muchas que de verdad no comen tanto tampoco el día de hoy. Otra sí. Pero, pues, mi respeto es para cada quien. Aquí me la voy a dejar que se me... Dohre un poquito. Y ahorita seguimos. Miren cómo va quedando mi cebollita. Yo creo que le voy a poner el chilito. A ver si no se me cae porque estoy grabando y estoy, este... No saben de lo bueno, la verdad. Para mí esto es una ricura. ¡Uh, jule! Anda, anda, anda el pollo. Aquí anda el pollito deshebrado. ¡Ah, me encanta esta comida! Muy rica, muy rica. Esperemos que sazone un poquito para... Echarle un poquito de agua aquí. Le voy a calentar a Juanita un poquito de espagueti que le sobró. Porque a cómo le gusta ese guache de espagueti. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Mi chilito de cebolla. Pues así quedó mi chilito de cebolla. Vean. ¡Qué ricura! ¿No se les antoja? Van así como licha. Chile, cebolla, no. Miren qué ricura. No, pues ahí pueden también hacer un chilito así, coserse unos huevos. Ahí se lo ponen en el plato y le echan chilito. Muy sabroso. Muy sabroso, muchachita. Ya está. Voy a calentarle espagueti a Juanito. Para que se lo coma. Vean mis chulas, yo ya voy a comer mis semillitas. Los demás ya comieron. Juanito ya comió también. Miren, ahí está. Un rico chilito de cebolla. Voy a probar que voy a hacer las servilletas. Hola, hola. Buenas tardes. Pues hoy nos encontramos para acá. Aquí mismo en el Pochote, pero pues venimos acá al río un ratito a pescar. Ya que porque ya tenemos varios días aquí visitando a mi mamá. Ahorita que se encuentra un poquito delicada. Y pues venimos ahorita a pescar. Con Juanito. A ver que sacamos hoy. Les voy a mostrar, miren que bonito paisaje era. No son las cazuelas ni las pilas. Aquí se llama este. Por aquí, gente, allá es el cajón chiquito. Y aquí es el cajón grande. Los chicos aquí porque es el cajón grande porque está bien hondo. Y allá porque le decimos el cajón chiquito porque está bajito. Y aquí pues le decimos el cajón grande. Y aquí vamos a pescar. A pescar un rato. Ya pues este. Vamos a apoyarla. A este. A mi mamá porque pues como ustedes ven. Ella casi no ha sido. Dice sube pero poquito. Y pues yo les voy a este. Le voy a estar ayudando. Haciendo unos pequeños videos. Para que ustedes vean para acá la naturaleza. Como está para acá. Se ven muy bonitos. Miren. Para los que piensan que aquí son las cazuelas. Donde. Donde pues este. Muchos vamos a bañar. ¿Verdad? Pero no. Aquí no es. Aquí se hace el cajón grande. Así pues aquí. Sí. Le llamamos nosotros. Porque pues aquí vivimos varios. Tiempo nosotros. Así lo conocimos nosotros. Para que me entiendan. Nomás está un poquito feo para acá. Mira. Vean. Vean este. Cómo se ve el agua sucia. O sea. Verde. ¿Verdad? Porque pues ya no ha llovido. Pero miren para acá. Acá está muy bonita el agua. Blanca. Bonita. Juanita. Ok. Ok. A ver. Juanito quiere decir algo. A ver Juanito. ¿Qué quieres decir? Me encanta. Gente. Aquí. Aquí está bien hondo. Aquí una vez cuando crucé el río. Venimos a bañar con una tía mía. Y yo vine. Yo me venté. Y estaba bien hondo. Mira pues acá. Porque creció pues. Creció. Y yo me agarré. Pansé de agarrarme de esa piedra. Y mi papá me estaba agando. Pero me agarré de la piedra que está ahí. ¿Esa? Ahí me agarré. Pues si no, aquí me agarré. De esa piedra. Ahí está hondo. Pues venimos ya como tres. Tres veces, ¿no Juanito? Tres veces hemos sacado este. Pescado. Primero sacamos pescado de los lisos. Sacamos como unos quince pescados. Y ayer vino este. Mi pareja con Juanito y Jonathan. Vinieron a pescar. Y sacaron como unas cuatro carpas grandes. Y tres pescados. Y este. Tres carpas. Y este. Pues. Y a ver ahora que suerte nos. Que a ver que mi Diosito pues nos socorre. A ver que suerte tenemos hoy de la pesca. Pues hoy Johnny no vino a pescar. Porque pues no ha llegado a la escuela. Ya que este. También pues no traemos tantos anzuelos. Porque ayer traíamos como unos cinco. Cuerdas con anzuelos. Pero pues. Ayer este. Les jaló una carpa grande. Y pues. Rompió la cuerda. Y se llevó el anzuelo. Miren también ya va a ver que insane. Está muy bonito. Miren. Ahorita les voy a mostrar para allá. Pues les sigo compartiendo más videos. Más de ratito. Oye ya vamos a llegar a la casa ya. Nos falta un poquito. Miren. Ahí está la casa de mi tía Paula. Y aquí está Juanito. Juanito. Que juega a sacar mojarras y no sacó. Y aquí. Ya vamos a llegar a. A nuestra casa. A la mía pues. A mi casa. Ahí está la casa de mi tía Paula. Allá. Allá va el boyaco. Y aquí va la boyaca. Este es el boyaco chiquito. Así es. Pues. No me despido. Porque. Vamos a seguir haciendo más videitos. Y este. Nos. Nos. Miramos. Después. Para que vean los otros videos. Que les estaré mandando. A doña Licha. A mi mamá pues. Para que los vean. No les voy a grabar mucho. Pero poquito. De todo. Cuídense mucho. Y. Les mando un saludo. Licha Junior. Y. Los cuadrones de limpieza. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo? Juanito. Juan. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Tirando las mojarras. ¿Eh? Tirando las mojarras. Pero ya está bajito. Ya está en el gón. No. ¿Qué más? Juanito. Juanito. Hay hartas piedras. Está el sol bien caliente Corre Juanita ¿Cuántas mojarras llevas? ¿Cuántas mojarras llevas? Ninguna Está una colmena Miren ahí está Mira mi gente Para acá hay tomate Y hay aire Voy a cortar ¿Los dos los cortan? Vean aquí en el río nació una matita de tomate Tomate Y aquí está otra Pero es el tomate ¿De cuál? Del chiquito Y están peguejosos Vean mira La naturaleza Lo que Dios nos da Cuando venimos aquí En el comité de ayuda Aquí En el comité de ayuda Encontré dos tomates Aquí también En vez de ahí hay el pasote Ahí te voy a mirar No, este no es el pasote No Allá Ahorita me voy a meter para allá A ver qué hay Ahorita me metemos por allá Para que miren que Que aquí Dios nos dio Unas bendiciones Ay Y Sigan Sigan apoyando ¿Está grabando? Sí Sigan Sigan apoyando a mi abuelita En sus canales En sus canales Sigan apoyando Le mando muchos Muchos besos Y muchos brazos Sigan apoyando A mi abuelita Déjense un like Déjense un like Y Pues vean Los comerciales Ese Juanito Para que vean Que Juanito Es más platicón Que Jonathan Jonathan es bien Burganzoso Juanito ese No le da vergüenza Nada Sale igual Que su abuela Licha ¿Y mi mamá? Pobre burganza Tu madre Tu mamá Le da vergüenza Tu mamá Le da vergüenza No yo No yo Mira mi gente Ya encontré Una llanta Para el carro De mi abuela Ese Juanito Ni trabajo Lo va a llevar Se lo va a llevar Que para que Para su abuela ¿Quieres el carrito Juanita? Júntale No creo que es Esa ¿Cuál? ¿Este? ¿O piedra? Esa 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 Pues bueno Lo voy a tirar Porque no me cansa Pues ya nos vamos Porque ya son Se nos hizo Tarde Ya son las 4 Vamos porque No hemos comido Nos venimos A las 12 Y ahorita Nos vamos porque ya tenemos hambre Ya aquí Juanito Ya tiene hambre ¿Está Juanito? Sí Ahí anda Juanito Antes Yo No saqué ninguno Y nomás sacamos uno Pero No No lo saqué yo Lo sacó El boyaco El boyaco Ay Espérame Espérame ¿Puedo? Pues ya nos venimos Más abajo Porque pues Allá no quiere casi picar No este No pica casi muy bien Ya nos venimos Para acá Para abajo Miren Está un poquito Bien feo aquí No nos caemos Cuando veamos Cuando veamos Juanito Que se cae Ay Un goma ¿Ahora? Aquí no va a ver ¿Ahora? Miren Está lindo Está lindo Aquí está un poquito Bajito Vea Ya andamos Para acá Es que está muy feo Para acá el camino Para bajar Está muy feo Miren La resulta Era chulanco Ya lo chegué Está muy feo El camino Para bajar Miren Ya lo hago No más que A mí me da miedo Las piedras Están bien lisas Y me da miedo Que me llegue A descomponer Mi pie Porque No tiene El final Ya que me Me descompuse Mi pie Y no quede Muy bien Y vean A pesar De tanto Rato De tanto Ventar El anzuelo También se navega Para ensartar El pescado En la cuerda Miren Ahí anda Navegando Juanito Vamos a morder Los huevitos Paja Aquí andamos Ya es la La una Van a ser las dos Nos venimos A las doce Ya van a ser las dos Una hora Nos llevamos Perfecto Acá Mi primera Pesca Es aquello Si Mucho Era mi gente Aquí andamos Era Era Aquí andamos Era Ya Que se acaba Tanta espera Mi gente Y de Mucho Enzuelazo Y de tanta Paciencia Vieron frutos Mire Que un bagre Está bueno Compa Juanito Si Está bueno Ya Por caldo Ya pasa Y con tortilla Se la comió Toda El rato La seguimos La seguimos Grabando Más Mi gente Bonita La seguimos La seguimos Gracias. Bueno mi gente, estuvo a punto de jalar el pescado, ahora nos pusimos de acuerdo, funcionó en el valor, para esperar en el otro oportunidad, a ver si ahora se lo ganchamos y se lo mostramos. De carnada le estamos echando tortillas, para que así... Perdón. Pues vamos a pescar, al rato les mostramos que... que tal nos fue. Ya Juanito se va a meter, dice que le va a mostrar como esta de hondo, a ver Juanito, con cuidado. Despacito eh. A ver párate ahi. A ellos les encanta mucho andar en el agua, nadar. El metro es muy temprano, está bien fría. ¿Está fría? Está fría. Dice que está muy fría, dice que le venimos muy temprano. Vean, ya me subí para acá, para arriba, hasta las otras piedras que les mostré. ¡Ven! Y por aquí... Me da miedo. Estaba alto, miren. Y por aquí... ¡Hola, hola! En el, el, en el... ¿Dónde escalo yo? Por tu biebre. Así. ¿Va? Sí. ¿Va? ¿Va? Sí. Si están un poquito, las piedras están bien lisas. Vean, mira. Vean, ya estamos más abajo. Ay, ya me cansé. Me da miedo aquí pisar esas piedras. Vean. Está bien bonito por acá. Muy bonito. A mí casi no me gusta andar así, que digamos, para acá, que a bañar, que diario, que... o venir. Sí, no. Me da... Más que nada me da miedo por los niños, por las piedras que están bien lisas. Que se vayan a caer o a pegar. Pues, mis chuladas, aquí terminamos este videíto. Espero que sea de su agrado. Eh... Ya que le digo que... Hoy iba a ser poquito el videíto, pero ya... Ya vimos que fueron las mojarras ayer y pues ya lo vimos, ¿verdad? Cuídense mucho. Bendiciones y feliz Viernes Santo. Las quiero, mis chuladas.